Presentamos aquí en el escenario de Love for All a Luis Almarguer, a Luis Almarguer presentando la colección Somos de Yacampota. Un fuerte aplauso por favor. Buenas noches a todas, a todo Dix, a todo, a la Banduki que está por acá, me da mucho gusto estar por acá, ya me dijeron que aquí andan los 41 más poderosos, entonces me quiero lucir, porque pues aquí una quiere hacer que su carrera musical y cinematográfica despegue, entonces pues aquí está su próxima Yalitza, oigan este bolo, aunque sea un cochinito hay que armar ahorita aquí para la cantanta trans. Yo me llamo Luisa Almaguer, está conmigo Perritos Genéricos, que es un proyecto maravilloso de música que tienen que conocer ya ahora mismo right now, y esta canción pues tiene que ver con nuestra campaña de Yacampot, y con Love for All y con toda esta onda, se llama Hacernos Así, y es una canción que habla sobre el afecto, más que nada entre personas trans, pero evidentemente también entre personas diversas. Es muy importante querernos, hacernos rico, hacernos así, cuchichearnos, abrazarnos, besarnos, darnos todo el amor que podamos dárnoslo, porque allá afuera evidentemente lo sabemos, lo conocemos, a las personas trans más precarizadas, pues no se nos quiere vivas, se nos quiere muertas, México es el segundo país con más transfeminicidios en el mundo, con más crímenes de odio hacia mujeres trans en el mundo, entonces pues es justo y necesario hacernos así, repegarnos entre nosotras, darnos afecto, y pues lo que se dé, también el dinero es bueno de repente, hacernos así. Un, dos, tres. Tu cuerpo en resistencia, en tus ojos la tristeza, Me licúan y confrontan los nudos en tu espalda, No es una pregunta fácil de responder, Cuando alguien habla solo con la verdad, habla menos que los demás, habla menos que los demás, te propongo algo, quitarnos la ropa y hacernos así, Tu sonrisa es la entereza, pudo con toda violencia, La neurodivergencia siempre suma belleza, Y hacer gargaras con bicarbonato, Tú ves mejor con los ojos cerrados, Cuando alguien habla solo con la verdad, Habla menos que los demás, Habla menos que los demás, Te propongo algo, quitarnos la ropa y hacernos así, y hacernos así, Cuando alguien habla solo con la verdad, Habla menos que los demás, Habla menos que los demás, Te propongo algo, quitarnos la ropa y hacernos así, Pensamientos que rebasan, Siempre a contracorriente, Ojalá haya un doctor que nos trate bien. Gracias, muchas gracias. Bueno, ahora, esto lo estamos haciendo, Porque mis comadres y compadres de Jack Campot, A ver compañero, ¿Me pasas acá la playera Uki? Están en esta campaña, Haciendo esta campaña maravillosa, Miren esta playera que maravillosa, Que dice Somos aquí, Es de Colectiva Concepción y Jack Campot, Y todas las ganancias de esta playera, Se van a destinar para Jack México, Que es una organización, Que apoya a bandita LGBT precarizada, Que la tiene difícil, Que definitivamente no vemos en estos eventos, Y que no son recurridas, Estas personas no son pedidas, Por todas estas marcas, Y por todos estos eventos, Entonces, Esta es la manera, De hacerse presente en las vidas de otras personas, De cambiar, De hacer la diferencia de alguna manera, Entonces, Ahí está la playera, Para que se la pongan, Está re chida, Y pues yo fui Luisa Almaguer, Síganme en el Instagram, Soy como Almaguer Luisa, Y eso es todo, Gracias, Bye, Gracias, Gracias, Lo más grueso de la transición, Tiene que ver con una situación horrible, Que es una misoginia, De repente empezar a ser leída, Ya físicamente, Como mujer en la calle, Y demás, Si es como bajar los escalones, Del privilegio, Y darte cuenta, Que en efecto, Las mujeres, Valemos menos en el mundo, Y tenemos que estar más alerta, Y más atentas, A sobrevivir, Como asumir eso, Que estoy en un mundo, Que me quiere muerta, No podría yo decirle a alguien, Que no tenga miedo, Porque vivimos en un país, Seguro, Entonces, Lo único que le puedo decir, Que es que hay gente, Que puede ayudar, Y que nunca lo hubiera, Que puede pedir ayuda, Eso no te hace menos, Yo creo que seguiremos, En resistencia, A lo que quede, Que ya no es tanto, Creo que el reto, Más fuerte, Al que me he enfrentado, Es amarme a mí misma, Eso es algo muy importante, Para poder enfrentarte, A todas las adversidades, Que se puedan presentar afuera, Creo que esa búsqueda, Del amor a uno mismo, Es algo que, Te hace levantarte día a día, Y decidir luchar por ello, Es amarnos a uno mismo, Aceptarnos con todas, Nuestras cualidades y efectos, Y así enfrentar la vida, He sido muy resiliente, Toda mi vida, He echado a andar, Mi proyecto, He echado a andar, Mi persona, He echado a andar, Mis sueños, Con muchas trabas, Porque la vida, Para todas las identidades, Personas, Hay obstáculos, Pero sin embargo, Con mucha actitud, Y ánimo, Hay que dejar de agredirnos, Y de hacernos menos, Cuando haya más hermandad, Más municentro, Y menos agresividad, Más fácil va a ser, Para nosotras amar, Y que nos amen, Yo misma, Yo mismo, Yo mismo, Creo que ha sido lo que más, La batalla más fuerte que he tenido, Pero con el tiempo, Te das cuenta que nunca fue una batalla, Simplemente era, Conocerte, Yo vengo de una familia, Judía ortodoxa, Y con el paso, De estos 20 años, Descubrí que, No era una religión, Era una espiritualidad, Y Dios, Que es mi todo, Si él, No estuviera ahí, En mis mejores, Ni en mis peores momentos, No estaría aquí, Creo que una de las cosas, Que más me ayudó a resistir, Fue, La confianza, Que tenía en mí mismo, En lo que quería convertirme, Y que sin importar, Lo que sucediera, Iba a lograr verme así, Para mí, Un futuro ideal sería, Que todas las personas, Que pertenecemos a las disidencias sexuales, Logremos encontrar, Primero buscar, Y encontrar, Nuestra propia felicidad, Sin necesidad, De estar, Explicando nuestra existencia, Todo el tiempo, Y por supuesto, Que tengamos momentos, De calma, De calma, Tuve, Una homofobia internalizada, Crecí en Monterrey, Entonces, La manera en como se vive allá, Es muy tradicional, Muy conservadora, Y creo que también la sociedad, La manera luego de pensar, De las personas, Como tan cerrada, Y tan binaria, Y tan blanco, Negro, Azul, Rosa, Creo que pues también, Eso son cosas que nos limitan, Un mundo inclusivo, Un mundo donde capamos, Todos, Todas y todes, Donde seamos libres, Donde podamos, Ver las diferencias, No como algo malo, Sino como lo que nos hace, Únicos y únicas, Somos trans, Travestis, Diversas, Locas, Maricas, Jotas, Gordas, Estriadas, Celulíticas, Malas, Perversas, Pero que bonita, Somos fuertes, Somos tierra, Somos hermanos, Aunque no nos conozcamos, Somes, Cuerpos celestiales, Enterrados, En cuerpos físicos, Somos seres mágicos, Y somos el futuro, Somos una fuerza imparable, Oigan, Les pido a todos, Un minuto, Vamos a hacer una charla, Con Jack, Yacampot, Oigan, Regálenme, Un momento de silencio, Vamos a hacer una plática, Con Jack y Yacampot, Respecto al proyecto, De las playeras, Entonces, Regálenos un momento, De su atención, Por favor, Un aplauso para Jack, Yacampot, Y Luisa, Hola, Buenas noches a todas, Todes y todos, Déjenme contarme esto de acá, Yo soy Federico, Creative Manager de Yacampot, Y de Colectiva Concepción, Y está aquí conmigo, Axel, De Yac México, En representación de Yac México, El video que acaban de ver, Es el fashion film, De la campaña, Somos Orgullo, Entonces, Platicarles un poco, Sobre la campaña, Es una campaña con causa, Todas las ganancias, De la venta de las playeras, Serán donadas a Yac México, Que es una organización, Civil mexicana, Que desde hace, Más de 15 años, Viene trabajando, En pro de los derechos, De las personas, LGBTI, Entonces, Le voy a ceder la palabra, Para que nos platique, Un poco sobre, De la organización, Y la importancia, De dar este tipo de mensajes, Gracias por haber venido, Al contrario, Gracias, Pues bueno, Primero que nada, Muy buenas noches, A todos, No sé si todavía tenemos gente, Por ahí en transmisión, Pues buenas noches a ustedes, Buenas noches a la gente, Que nos acompaña aquí en físico también, Y como Federico contaba, Bueno, Primero que nada, Estoy muy contento de estar aquí hoy, Yo vengo en representación, De Yac México, Que como ya comentaron, Llevamos ya, Casi 15 años, Trabajando por la defensa, Protección y garantía, De los derechos humanos, Sexuales y reproductivos, De toda la población, LGBTI más, Siempre bajo una perspectiva, De género y de juventud, Pero para serles muy franco, Pues no siempre ha sido así, La realidad es que, Si ha sido como un camino, Un poco largo, Que hemos recorrido, Afortunadamente, A la par de miles, De jóvenes, A través de México, Y que creo que es lo que ha hecho, Que lleguemos a ser esta organización clave, Al día de hoy en México, Y la realidad es que, Mucho de esto también, Es gracias a, Aliades, Como, Pues claro que lo es, Love for All, Quienes nos dieron este espacio, Aquí, El día de hoy, Y también de marcas, Muy increíbles, Como lo es, Jack & Pot, Y como lo es, Colectiva Concepción, Que al final del día, Tocan a puertas, A organizaciones como nosotros, Y que lo que buscan es, Pues crear este tipo, De acciones que impactan, De manera, Pues positiva, A estas poblaciones, ¿No? Entonces, De parte del equipo de Jack, La realidad es que a mí, Me pone muy contento, Celebrar esta campaña, Que, Como probablemente ya vieron, Tiene el nombre de Somos, Porque, Pues como decían en el video, ¿No? Somos maricones, Somos lenchas, Somos jotos, Somos gordas, Somos maestros, Somos niñes, Pero también somos orgullo, Somos fuerza, Y somos resistencia, Y, Yo creo fielmente, Que también somos personas, De carne y hueso, Que, Merecemos una vida digna, Y merecemos, Todas las libertades, Y merecemos que ninguna, De nosotros, Pasemos más, Por tratos, Inhumanos y crueles, Como son las, Mal llamadas, Terapias, De conversión, Entonces, Por todo esto, Yo la verdad es que los invito, A que se acerquen a la campaña, Creo que para nosotros, Es como una manera, Pues de gritar, Como en comunidad, Este mensaje, De que no hay nada que curar realmente, Y yo no me voy a cansar de decirlo nunca, La homosexualidad, Y la transexualidad, No son una enfermedad, Y hay que repetirnos, Y creo que es un mensaje, Que hace falta, Y algo que veo muy valioso, De esta campaña, Es que, También está representada, Por cuerpos diversos, Que, No siempre existe, Esta representación, Y a mí me encanta, Que esté representada, Por cuerpos, Disidentes, E incidentes, Cuerpos no binaries, Cuerpos transexuales, Y que bueno, Es una belleza, Y al menos de parte de Jack, Nos sentimos muy orgullosos, De compartirlo, Pero, Pues nos dijeron, Federico, Me gustaría que tú nos cuentes, Un poquito más, De la parte ya de, Jack han podido del proyecto, ¿No? Pues, Muchísimas gracias, Y sobre todo, Muchísimas gracias, Por el apoyo que tuvimos, Durante todo el proceso, De la campaña, Creo que esta es una campaña, Que se empezó a crear, De la mano con Jack, De la mano con los protagonistas, Que además de Luis Almaguer, Está, Jadaza, Alex Estrada, A ver si no se me olvida ninguno, Sofía Moreno, Semoa, Jadaza ya la dije, Tefi, Tefi claro, Y Fabián Chaires, Esta es la primer campaña, Que desde Jack and Pod, Hacemos con personas, Que nos han inspirado, Es quizá, La primer campaña, Que hacemos con personas, Que no son modelos, Sino que quienes nos inspiraron, Fueron las aportaciones, Que ellas y ellas, Han hecho, A la comunidad, LGBTI, Entonces, Para nosotros es muy significativo, Haber realizado esta campaña, Haber realizado estas playeras, Que las pueden encontrar, Allá atrás también, Estas playeras, Son una colaboración, Con comunidades de Chiapas, Y el Estado de México, Tienen detalles, Que son, Bordados, Bordados a mano, Nosotros, Desde Jack and Pod, Y desde Colectiva Concepción, Trabajamos bajo un modelo, De comercio justo, Entonces, El objetivo, Como empresa, Es generar un impacto positivo, En la sociedad, Ya lo veníamos haciendo, Con comunidades de artesanas, Y ahora, Justo, Quisimos también, Como tender un bracito más, Hacia Jack México, Y hacia la comunidad, LGBTI, Que es a la que pertenecemos, Decirles también, Que esta es una iniciativa, Que surge desde el equipo, De Jack and Pod, O sea, Que empezó, Con Ángela, Que está aquí con nosotros, Con Pau, Con Pam, Con Yetro, Y que en realidad, La empresa, Nos dio el espacio, Para poder hacer este llamado, A la sociedad, Y también este ejercicio, De hacer visibles, Realidades, A las que a lo mejor, No estamos muy cercanos, Y que el hecho, De mostrarlas, Implica, Una llamada, Para generar empatía, Entonces, Ya un poco como para, Este, Cerrar, Tenemos una expectativa, De venta, De 800 productos, A la fecha, Llevamos, 72 productos vendidos, Es importante mencionarles, Que el total de las ganancias, Se va para Jack México, Entonces, Aquí que estamos, Como todos reunidos, Y escuchando estas charlas, Que han sido increíbles, Les invitaríamos, A que nos ayudaran, A romper la barrera, De los 100 productos vendidos, Pues nada, Invitarles a que se sumen, A la campaña, A que nos ayuden, A que nos ayuden, A lograr la meta, Y pues muchísimas gracias, Por el espacio, Muchísimas gracias, Jack, Luisa, Este, Muchísimas gracias también, Y pues nada, Muchísimas gracias, Buenas noches. Pues, Por hoy acaba, El ciclo de conferencias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!